Sigo creyendo en el amor y me he casado tres veces. Y no sabes la cantidad de veces que me criticaron. Oye, ¿cómo te vas a casar tres veces? ¿Cómo vas a tener un hijo de cada matrimonio? Tuve un novio que me bajó la autoestima. Y me hacía sentir que yo era fea, que yo estaba muy flaca. Cada vez que yo me encontraba una persona, era competencia conmigo. Y terminaba queriendo ir a las alfombras rojas a mover el cabello más que yo. Y a brillar más que yo. Estoy muy enamorada de mí. Aunque suene un poco egocéntrico. Y ególatra. Pero me gusta amarme. Mis hijos están locos porque yo encuentro una pareja. Pero tenían razón. Qué necesidad de que sus amigos llegaran y vieran a su madre desnuda por todos lados. Cuando estás en una relación tóxica, la última en saberlo eres tú. Todas esas superficialidades que no me llevaron a nada. Hoy en Chabán Podcast. Chabán Podcast es presentado por YesYouCan.com Tu estilo de vida saludable con sabor latín. Bienvenidos a un nuevo episodio de Chabán Podcast. Estoy muy contento, muy feliz. Recuerda compartir este episodio con alguien que quieras. Todo aquello que compartimos se comparte y suscríbete. Es completamente gratuito para que puedas disfrutar, aprender, interactuar con nosotros. Déjame aquí tus comentarios. Y el día de hoy vamos a continuar aprendiendo, desarrollando herramientas. Y tengo aquí una amiga, una mujer que los ha enamorado a todos porque es hermosísima por fuera. Y mejor aún, es más bella aún por dentro. Una mujer que es conductora, es actriz, es mamá, es empresaria, es sensacional. Y nos viene a hablar de un tema que a todos nos encanta y es cómo continuar teniendo fe en el amor a pesar de algunos desamores. Y vamos a compartir acá de todo y es un encuentro que tengo muchas ganas de que se diera. Mi querida Elin, bienvenida. Ay Ale, gracias. Gracias por ese recibimiento, esas palabras. De verdad que para mí es un placer estar acá. Me costó trabajo, pero mira, lo logramos. Lo logramos porque andaba yo en 20.000 cosas. Pero gracias por invitarme. Sobre todo esta invitación que es una charla entre amigos y que la gente aprende. Aprende de otras experiencias y eso es lo maravilloso de poder compartir. Tu tema favorito me decías, el amor. Es mi tema favorito. Porque yo creo que de eso partimos. Nosotros vinimos a este mundo porque partimos del amor. Y vinimos, bueno, los que tenemos esa bendición de venir de dos personas que se aman, de que nos crearon a través del amor. Y es algo que yo siempre, nunca voy a renunciar. Nunca voy a renunciar al amor en diferentes etapas, en diferentes colores, en diferentes manifestaciones. Entonces para mí es mi tema favorito. ¿Cómo creciste tú? ¿Cómo recuerdas tú ese entorno en lo que tú creciste del amor? Porque sí se habla ahorita muchísimo de que básicamente repetimos patrones de los papás, de donde venimos, de que dice Tere Díaz, que es una terapeuta mexicana maravillosa de relaciones. Y ella dice que básicamente reflejamos en nuestras relaciones cómo aprendimos a amar en el pasado, ¿no? En tu caso, ¿cómo recuerdas que fue ese entorno con respecto al amor? Sí, seguramente fue inconscientemente, ¿no? Porque cuando uno es niño no tiene la conciencia de, ay, mira cómo se están amando mis padres o el entorno que te rodea. O sea, yo creo que inconscientemente vas como metiendo en el subconsciente esos patrones y después exactamente los repites. Yo trato de, yo trato de hacer un receteo en mi vida para no tener patrones y decir, voy a amar de una manera incondicional. No me importa lo que me digan, no me importa lo que me critiquen. Por ejemplo, yo sigo creyendo en el amor y me he casado tres veces y no sabes la cantidad de veces que me criticaron. Oye, ¿cómo te vas a casar tres veces? ¿Cómo vas a tener un hijo de cada matrimonio? ¿Cómo? ¿Por qué? Porque creo en el amor y fui lo suficientemente sorda a todas esas críticas. Y dije, porque me doy la oportunidad de amar y de darme y seguir dándome oportunidades para decir, a lo mejor con esta persona es con el que voy a durar toda mi vida, ¿no? Y si no es así, seguir intentando. Mira a Elizabeth Taylor, que se casó ocho veces porque trató de buscar y de seguir creyendo en el amor. Y yo le hice oídos sordos a los patrones que tenía en mi vida, hice un reseteo y empecé a amar sin patrones, empecé a amar sin tabú, empecé a amar libremente entregándome a la persona que en ese momento para mí era el amor de mi vida. ¿Cómo reseteaste? ¿Cómo uno logra resetear esa parte, pues, del pasado para no repetir esos patrones a pesar de, pues, de que uno los sigue cometiendo, pero de alguna forma como que en cada relación uno mejora? No, como que uno dice, bueno, en esta aprendí tal cosa. Claro. Yo siempre lo veo más que como me pasó o me victimicé, sino más bien como qué aprendí de toda esta oscuridad, ¿no? Claro, el reseteo empezando por mí, o sea, empezando qué es lo que yo quiero tener en mi vida. Entonces, me reseteé de una manera, primero, de no escuchar a nadie y, segundo, de empezar a escuchar mis pensamientos y mis sentimientos. Los pensamientos son el lenguaje del cerebro y los sentimientos son el lenguaje del cuerpo. Entonces, el tener conciencia de cómo piensas y cómo sientes, por lo menos te da una guía de cómo llegar a lo que tú quieres. Y lo primero que yo hice fue entregarme al amor. Si yo conocía a alguien y sentía amor en ese momento, pues, yo me entregaba. Claro, uno ama diferente en las diferentes etapas de tu vida. Cuando tienes 18, 19 años, crees todavía en Shakespeare, en Romeo y Julieta, y piensas que es amor, entregar amor sin pensar consecuencias. Después vas madurando y dices, voy a amar de una manera más inteligente. Pero yo llegué a un momento en mi vida que agarré un poco de madurez, pero renuncié a no entregarme al amor. Para mí el amor es de acá, del alma, del corazón. Yo no pienso mucho. Yo no lo hago muy pensante. Yo siento y me entrego y sigo amando. Ahora, no sé si está bien o está mal, pero es mi forma de amar. Si yo encuentro una persona que me ama y veo que me está amando y yo me siento bien entregando mi amor, yo ahí me quedo. Dure lo que dure, ¿sabes? Pero no me voy a ir de esta vida sin saber lo que es entregarme al amor y sentir el amor como es, que es palpable, es maravilloso. Yo creo que el motor de mi vida es el amor. Y luego se transformó, por ejemplo, ahora yo llevo cinco años sin pareja, pero yo estoy tan enamorada. Estás soltera. Sí, estoy soltera y no encuentro una persona que yo diga, aquí me quedo. Me cuesta mucho trabajo enamorarme ahora de alguien y decir, ay, me entrego, porque no he encontrado a la persona ideal. La gente le tiene mucho miedo estar sola, mucho miedo. Y yo empecé a enamorarme de mí, empecé a enamorarme de mi entorno, empecé a enamorarme de mis hijos. Yo estoy enamorada de mi hija Violeta, por ejemplo, que tiene 14 años, la cumplió hace unos días. Y digo, esto es amor. Y no me hace falta una pareja para estar enamorada. Yo vivo enamorada. Yo me despierto enamorada. Yo estoy enamorada del amor. Cuando venga esa persona, ya estoy preparada porque estoy muy enamorada de mí. Aunque suene un poco egocéntrico y ególatra. Pero me gusta amarme y yo creo que de eso se trata el amor, de todas esas matices que pueden ser de todos los colores. No tiene que ser de una pareja, ¿no? ¿Cómo fue el proceso antes de llegar acá? ¿Cómo fue ese proceso donde te peleaste con estar enamorada y con ese sabor rico del amor, de acuerdo a las experiencias que tuviste? ¿Cómo fueron tus diferentes experiencias del amor hasta ahora? Terrible. Primero, me tocaron relaciones tóxicas. Yo era una mujer muy celosa. Porque una de las relaciones que yo tuve en la adolescencia, bueno, de la adolescencia a los 17, 18 años, tuve un novio que me bajó la autoestima. Y me hacía sentir que yo era fea, que yo estaba muy flaca y que yo me ponía la autoestima así me lo aplastaba. Entonces, a partir de ahí me volví una mujer muy posesiva y muy celosa. Entonces, yo tenía una relación al lado y volteaba a ver para dónde estaba mirando mi pareja. Una cosa enfermiza. O sea, con lo guapa que tú eres. Fíjate qué interesante y me encanta decir esto porque seguro hay muchísimas mujeres que nos están viendo también que están sintiendo lo mismo. Y me gusta que pongamos esto en la luz porque tú eres extremadamente guapa con el cuerpazo que tienes. Ay, gracias. Y así todos sentías esa inseguridad y esos celos. Claro, es que Ale, no tiene nada que ver si eres guapa, si eres fea. Yo creo que tiene mucho que ver con tu amor propio, con tu autoestima. Aunque seas la mujer más bella del mundo, si tienes inseguridades, obviamente vas a sufrir. Entonces, por eso es tan importante. Seas guapa, todo el mundo es guapo. Todos los seres humanos somos lindos de alguna manera. Y yo creo que aunque físicamente no seas así como la belleza que ha marcado normalmente la sociedad y el estereotipo, si tú te sientes bonita, si tú estás conforme con lo que eres, nadie te puede quitar esa autoestima y nadie te puede borrar la seguridad. Y tiene mucho que ver con la inseguridad. Entonces, por eso digo, el amor tiene que partir de ti misma. O sea, mirarte al espejo y hacer esos ejercicios famosos que sí ayudan y decir te amo, te amo, te amo y decírtelo a ti al espejo. Y llegar un momento a decir me amo como soy, esto es lo que soy. Y buscar esas carencias y empezar a trabajar en ellas para que nadie venga a destruirte tu autoestima y tu seguridad. Porque son como las mentiras que nos dicen, ¿no? Claro. Que influyen en todo lo demás. Entonces, ese fue el primero. Ajá. ¿Tu primer amor fue ese? El que te... La primera relación que tuve así como formal. Ajá. Fue como que... Y además me pegaba cachos por todos lados. Tú estabas esto en Cuba. En Cuba. Todavía. Sí, sí, sí. Y era un actor muy famoso. Era muy famoso. Él tenía mucha fama. Y mis amigas me decían... Ay, lo que... ¿Quién era? ¿Lo puedes decir? Ay, no. X, X. Ahora yo soy más famosa. X, X. Y que se me olvidó. Se me olvidó. Una dama no tiene memoria. Exacto. Una dama no tiene memoria. Lo borré. Esa frase era tuya, ¿te acuerdas? Un caballero no tiene memoria. Ay, me acuerdo de eso. Espera, no dejo a tomar agua porque me voy a atorar. El caso es que me sirvió. ¿Cómo te sirvió ese momento, ese desamor? Ese desamor me sirvió para volver a repetir lo mismo en la otra relación. Entonces ya yo venía como con esas inseguridades. Continúa disfrutando de esa maravillosa conversación y busca YesYouCan.com, el estilo de vida saludable con sabor latino. Te invito a probar nuestros deliciosos y efectivos batidos que te van a ayudar a reemplazar un desayuno, un almuerzo o una cena. Son espectaculares. Tienen nomás 200 calorías, 20 gramos de proteína, fibra y llenos de nutrientes. Disfruta de este podcast. Disfruta de sentirte bien bajando de peso como miles. De personas que ya lo lograron. Obtén tu sabor favorito. Piña colada, café, chocolate, fresa, tres leches. Entra a YesYouCan.com e invierte en ti. Tú lo mereces. Yes You Can. Y ya yo entraba a una fiesta y ya yo vi una mujer guapa y yo decía, esta pareja que traigo se va a fijar en esa mujer guapa. Y era así como enfermizo, o sea, terrible. Tuve que trabajar muy fuerte en mi seguridad y tuve que trabajar muy fuerte en mi autoestima para poder tener una relación sana y poder decir, ok, ya. Entonces últimamente sí me he vuelto como que al contrario. Me siento tan segura que los hombres dicen, pero ciéname un poquito. Y yo, no, es que ya no, ya me curé y ya trabajé en mí, pero es bien importante arrancar de ti. O sea, no buscar en los demás para tú, para echarle la culpa, porque siempre estamos echándole la culpa a los demás. No, claro, es que yo fallé en esa relación porque el otro era celoso, porque el otro esto, porque... No, yo estaba mal. Y entonces yo hice un reseteo y dije, yo no puedo seguir así. Y me volví una mujer muy segura. Y hoy en día soy la mujer más segura de mi vida y eso se lo transmito a mi hija. Mi hija tiene una seguridad a los 14 años que la imito. O sea, yo digo, wow, qué buen trabajo he hecho. Porque es una mujer, una niña súper segura de ella misma. Ella lucha en la escuela por la gente que hace bullying. Y siempre está formando como campañas en contra del bullying porque te pueden destruir la vida, ¿no? Le has hablado a ella de cómo no repetir de pronto tus patrones sobre el amor y qué, dónde ver los red flags cuando ver una persona tóxica, una relación tóxica, ahora que está entrando en la adolescencia. En la adolescencia. Total. Pero ella me da clases a mí. Ella viene con un chip, sí, ella es increíble. Ella me da unas clases a mí tremendas de seguridad, de autoestima, de mami, que no puedes permitir esto y lo otro. Y yo me quedo así como ayuda a sus amigas. Hay amigas que entran en depresión porque le salen barritos y se sienten feas y está ella ahí al lado de ellas. Con barrito o no barrito eres única y eres especial. Y Violeta es una niña de verdad del otro mundo. Ella viene con una misión muy bonita esta vida. ¿Cuáles han sido esas relaciones tuyas? Tú tienes tres hijos. Ajá. ¿Cuál ha sido la historia de amor y qué has aprendido de cada una de esas historias? Guau. Me casé a los 18 años con el primer esposo, que fue el papá de Mauro. Esa fue una relación tormentosísima, de muchos celos, de muchas inseguridades, como te venía contando. Después de esa relación, pues ya me casé con Osamo y era tormentoso, tormentoso. Éramos muy inmaduros los dos. Yo fui mamá muy joven. Entonces, él era muy guapo, era músico. Entonces, todas las niñas estaban arriba de él. Sufrí muchísimo. Y después vi una relación mucho más madura, mucho más tranquila. Fue con el papá de Alejandro. Estuve 12 años casada con Alejandro Gavira. Y ahí fue como más, mucho más madura la relación. Ahí se terminó por falta de amor. Yo, se me acabó el amor y de alguna manera dije, yo creo que es sano partir de la sinceridad y decir ya, no te amo. ¿Tú misma? Yo misma. Pues sí, sí, sí. La iniciativa. Sí. Y no sé si hice bien o mal, porque a lo mejor yo siento que el amor se va transformando. Y a lo mejor no tiene que quedarse donde está la persona que te ama, ¿no? Y él me respetó mucho, me amó mucho. Fue un gran hombre en mi vida. Y a lo mejor yo pensaba, no sé, a lo mejor pensaba que la vida iba a ser eterna y que me iba a encontrar hombres tan buenos como él. Y no, fíjate que no, no me he encontrado un hombre realmente que valga la pena. No estoy en la búsqueda, pero no ha llegado a mi vida ni que valga la pena. ¿Te arrepentiste en algún momento de haber tomado esa decisión? No, 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 porque mira, ahora tengo a Violeta, que fue también de una relación efímera, donde yo estaba en una situación muy vulnerable. Con el papá de Violeta lo conocí en Colombia grabando una telenovela con Telemundo de niños ricos, pobres padres. Y yo estaba en una situación también extrañando a mis otros hijos. Yo estaba en Colombia, estaba vulnerable. Me sentía como que necesito el amor para sentirme plena. Y él llegó en un momento exacto, pero bueno, también se fue en un momento exacto, porque eso no iba para muy bien. Y yo no me arrepiento de nada, Ale. Pero sí fue también en un momento de mi vida que yo estaba como que no estaba centrada en lo que quería, ¿no? Y ahora tuve que pasar cinco años de no tener una pareja como tal para poder estar ahorita como estoy, que estoy en la mejor etapa de mi vida. O sea, me vuelvo creativa, me vuelvo autosuficiente. Yo vivo con lo que hago porque me encanta mi carrera. Económicamente soy totalmente autosuficiente. Y mis hijos están viendo ese ejemplo en mí. Y la verdad que si llega alguien en mi vida, estoy en el mejor momento, porque soy una Aileen que puedo dar lo mejor de mí. Sé quién soy, sé lo que quiero, sé lo que no quiero. Cuando tienes date, ¿dónde conoces gente? Igual, tengo en el carro ahí el traje de novia, igual, ¿eh? Igual, porque si llega el indicado, ahí me quedo. Sí, o sea, eso no ha cambiado. Eso no ha cambiado. Lo que pasa es que para que llegue esa persona está muy heavy, porque, no sé, porque te vuelves más exigente, quieres a alguien realmente. Mira, va a sonar un poco raro y va a sonar un poco prepotente lo que te voy a decir. Pero yo quiero conocer a alguien que se parezca a mí, porque yo me caigo muy bien, porque me encanta como soy, me encanta como pienso. Me considero buena persona. Perdóname que hable en primera persona, pero... Es espectacular. Ya hay que dejar la pena de de verdad hablarnos como... Sí. ¿Sabes qué? Eso es importante. Yo lo estoy hablando con mi terapeuta porque somos muy buenos diciéndonos, soy una mierda, soy gordo, no sirvo para nada. Pero cuando nos vamos a decir las cosas como tú lo acabas de hacer, que me encanta, nos da hasta vergüenza. Exacto. Y no, pa'l carajo. Sí, 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 exacto. Entonces, yo quiero a alguien que se parezca a mí. A alguien que... Yo quiero encontrar a un hombre que se parezca a Aileen Mujica. O sea, me caigo muy bien, soy espectacular, soy muy buena mamá, soy muy buena persona. No quiero competencia porque eso es otro capítulo. O sea, cada vez que yo me encontraba una persona, era competencia conmigo. Y terminaba queriendo ir a las alfombras rojas a mover el cabello más que yo y a brillar más que yo. Yo decía, pero coño, o sea, ¿por qué quieres estar haciendo competencia conmigo? Faranduleo. Sí. Yo decía, no, yo no quiero ir a las alfombras rojas. Si estamos bien aquí viendo una película, vamos, tienes que ir. Y lo que querían era figurar, ¿no? Claro, claro, claro. Entonces, no quiero eso. Pero en ese momento, ¿tú crees que la gente que estabas atrayendo era porque esa versión de ti quizás eso era lo que... Lo atraía. Lo atraía. Claro, 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 claro. Y yo ahora estoy como mucho más, o sea, más tranquila, más sencilla. Quiero una vida simple, Ale. Yo me he vuelto muy sencilla. O sea, para mí la vida se ha tornado de otra manera. Ya no es en haber en qué casa vives, qué coche traes, qué zapatos traes, cuál es la bolsa que traes. No me interesa impresionar a nadie. Me interesa impresionar a mis hijos con mis actos como madre, como persona, como mujer, ¿sabes? Pero no me interesa ya esa etapa de quiero demostrar que tengo todo esto para que veas cómo es mi vida. No, cero, cero, cero. Estoy como bajo perfil y soy más feliz, soy más feliz, te lo juro. O sea, soy muy feliz tomándome una copa de vino en mi casa y conversando y teniendo una plática amena, una plática que valga la pena y dejando atrás todas esas superficialidades que no me llevaron a nada, ¿sabes? ¿Cómo quieres que te amen hoy? Ay, cómo quiero que me amen hoy, que vean lo que soy lo real. ¿Qué estás sintiendo ahí? Ay, sí, 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 me vuelvo así como... ¡Qué lindo, qué lindo! Sí, yo dejé todo eso atrás y creo que me ha servido mucho porque soy una mujer hoy más sensible, soy una mujer que puedes conocerme un poquito más mi alma, mi corazón y eso es lo que quiero que conozcan de mí, o sea, fuera todo ese maquillaje, todo ese brillo, todas esas alfombras, todas esas luces, ¿no? Y quiero que conozcan más de mí, lo que soy yo realmente, que la gente no se imagina eso, ¿no? Porque la gente también se queda con la finta del personaje y piensan que yo soy la gran villana. Bueno, a veces, nada. O los tipos se imaginan que eres la mala de la novela que vive en un lingerie y que vives en, ¿cómo se llama eso? En ropa interior, por ahí con un látigo. La tumba hombre, ¿no? Ay, no, nada que ver, nada que ver. Y uno que te conoce, pues tú eres completamente contrario. Tienes ese lado sexy, obviamente, espectacularmente sexy y sensual, pero pues tú eres maravillosa en todos otros sentidos. ¿Te ha pasado que pues vas a un date o conoces a alguien y juran que se encuentran a la villana de Corazón Valiente? Ay, total, sí, sí. O sea, y siguen con ese patrón de la villana tumba hombre, sí, sí, sí. Todo el tiempo piensan que yo soy muy fuerte y que soy una cabrona y que soy, ¿sabes? Y realmente no, yo creo que la verdadera Aileen es todo lo contrario. Por eso me gusta ser villana, porque es como un, es como ir al psicólogo, al psicoanalista, ¿no? Es como un, te desarmas y hay una manera ahí como de, sí, pero no, me gusta esta etapa de mi vida. Y me pongo sentimental, Ale, por eso, porque creo que la vida se pasa tan rápido que tengo tantas cosas por vivir todavía que no quiero que se acabe la vida, ¿no? Entonces es eso. ¿Ya has aprendido de esa otra versión del pasado que hoy te saca lágrimas? Ay, que tenía que vivirlas para ser hoy lo que soy, ¿no? Yo creo que es importante porque todo es un crecimiento, todo es una enseñanza y yo soy lo que soy hoy por todo mi pasado, pero ya no miro para atrás. De hecho, hay cosas que se me han borrado, que vengo con mis amigos y me dicen, ¿te acuerdas? Y yo, ¡ah! No, no me acuerdo, no me acuerdo. Hay cosas que he borrado porque lo importante es lo que estoy viviendo hoy, ahora y lo que viene a partir de hoy en adelante. Lo otro ya fueron experiencias, crecí y soy lo que soy, aprendí de eso para no volverlo a repetir, ¿no? Sí, hay una frase que me encanta que dice, tu pasado no define tu futuro a menos que vivas en él, ¿no? A menos que uno repita una y otra vez la película del pasado, pues eso no define quiénes fuimos, cuántas cosas no hicimos, ¿no? Yo, cuántas cosas no hice en el pasado también y me hubiese quedado pegado allí y de pronto no hubiese evolucionado. No, pero uno tiene que, más bien yo creo que en el dolor es donde se encuentra la verdadera lección. Claro. No, y seguir. Y seguir, reinventarte, porque si te quedas atorado en el pasado no avanzas, porque es muy cómodo, a lo mejor estás en la zona de confort y estás acostumbrado. Mira, cada vez que nos despertamos, todos los días, fíjate, hagan este ejercicio en casa, se despierta uno y tiene los mismos pensamientos del día anterior y se van repitiendo todos los días y te levantas con los mismos pensamientos que tuviste el día anterior y el día anterior y siempre repites los mismos patrones, los mismos pensamientos, las mismas rutinas, te levantas, te lavas los días, o sea, es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo. O sea, uno siempre está atrapado en el pasado familiar o en el futuro predecible, sin estar consciente en el presente y decir, esta soy hoy, voy a ser una nueva versión de mí y hacerlo, hacerlo, porque eso es lo que te saca de la comodidad y entonces si tú quieres cambiar, que las cosas cambien, tienes que cambiar las cosas que haces todos los días y eso es lo que te hace una nueva persona y me encanta, me encanta, y me encanta lo que soy hoy, la verdad. ¿No te ha llegado el amor? Yo ni sé, el otro día un amigo me dijo, yo creo que tú no te has enamorado nunca, yo, ¿cómo me vas a decir eso? Si yo siempre estoy enamorada, yo cada relación es como tú, o sea, con el traje de novia en la cajuela, no, yo digo, aquí, aquí me quedo, pero no, las cosas suceden y pasan y tú dices, este no es, este no es, este no es. Me he enamorado en los momentos que me he enamorado, sí, siempre me enamoro, siempre me enamoro, pero ahora llevo cinco años que no me enamoro, me cuesta mucho trabajo encontrar ese amor. ¿Cómo ahora eres saliendo dating? ¿Eres más exigente? ¿Cómo ha cambiado Aileen en ese ámbito? Es que no salgo, no salgo, mi vida ahorita es muy simple, o sea, me la paso trabajando, me encanta lo que hago, me fascina, hago reality, estoy conduciendo, actúo, hago una serie, pero no me doy el tiempo para conocer a alguien y ir a un date, ay, los days me dan mucha hueva, mucha hueva, no sé, a lo mejor el otro día conocí a alguien en un avión y me llamó la atención y después me invitó a cenar y no fui. ¿Por qué? No sé, no sé. ¿Te dio miedo, será? No sé, a lo mejor me estoy autosaboteando, es que estoy tan cómoda como estoy, estoy tan cómoda. Pero tú decías hace ratito que hay que salir de la zona de confort. Sí, ya sé, ya sé, ya sé. Yo aquí es de conch, tu amigo es conch. Sí, no, tú tienes que salir de la zona de confort, sí, ¿verdad? Pero no sé, yo creo que las cosas se dan sola. O sea, sí, pero por ejemplo, en mi relación, en mi última relación, yo tenía, pues, después de una relación de seis años, yo estuve varios años soltero. Yo estoy completamente segura y creo en Dios y en el universo que me van a, me voy a encontrar a alguien que se parezca a mí y que yo diga, wow, tengo muchas ganas de enamorarme. Yo siempre he dicho que yo soy una persona que el motor, lo que me impulsa a mí es el amor. Si yo no estoy enamorada, me marchito, es como que se me apaga una lucecita ahí importante en mi funcionamiento. Pero como estoy tan enamorada de mis hijos, me volví a enamorar de mí, me enamoré de mi entorno, estoy enamorada de mi vida, me encanta mi vida. Entonces, a lo mejor no necesito esa parte de una pareja por el momento. O sea, ¿no sientes de pronto como incertidumbre amorosa? Yo tengo muchas amigas que sienten esta incertidumbre amorosa y este miedo a estar solas y este miedo, concholes, ¿será que no me va a llegar? Y este como que reloj que va detrás, que le va diciendo a uno como que, bueno, ¿será que soy tan diferente que no me va a llegar? ¿Te ha pasado a ti de vivir esa incertidumbre en el amor? No, 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 eso no me ha pasado, esa incertidumbre de decir, se está pasando el tiempo, no, 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 porque, porque te repito, tengo muchas amigas lindísimas que salgo con ellas a comer, a cenar, ¿sabes? Como que, entonces esa parte de, ya no extraño, porque antes yo decía, ay, extraño que me manden un mensajito, extraño mucho que me digan, te extraño, ¿cómo estás? Pero el otro día un amigo me dijo, I miss you, y yo, ah, mira, ahí está, ¿ves? Entonces no necesito, o sea, como que no necesito, no lo necesito, no necesito. Claro que si Alejandro Sanz me, me escriben estos días, I miss you, o sea, con Ale, con Ale si saliera, por ejemplo, pero, pero no, pero. ¿Qué características tiene que tener esa persona hoy para que te. Qué bonita pregunta, hazme la otra vez, 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 está buena. ¿Qué, qué, qué características tiene que tener esa persona para que hoy conquiste esta nueva versión de Aileen? Ah, ok, que sea relajado, que no tenga poses, que sea una persona relajada, que sea auténtica, talentoso, me gustan las personas talentosas, que sea original, que no quiera competir conmigo, que quiera a mis hijos, sobre todo a Violeta, que es la que está más chiquita conmigo, los otros dos ya volaron y tienen su vida, pero, y que le guste viajar y que le guste la vida simple, eso, eso, ya. ¿Está difícil? No, ¿verdad? No, 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 me encanta, es porque yo que te conozco de tantos años, del mundo de la tele y del mundo de las luces y los red carpet y ahí lila, espampanante, espectacular. Guau, me parece súper curioso que hoy quieras es una vida simple. Simple. Guau. Simple, sí, yo creo que en esa simpleza está la grandeza, porque yo quiero vivir sin límites, o sea, vivir, lo que se llama vivir siendo, siendo humana, como dices tú, ¿no? Porque por eso somos seres humanos, porque necesitamos aprender a ser humanos, y yo creo que el llamarnos seres humanos es que necesitamos aprender a ser, no somos, queremos y pretendemos, pero no somos, se nos olvida ser. Entonces, eso es lo que yo quiero ser, vivir en la simpleza, pero en la alegría, en la autenticidad, sin pretender, sin querer ser más de lo que soy, sin demostrar cosas que no soy, la simpleza. Y eso me da mi felicidad, porque lo he vivido, o sea, después de la pandemia aprendimos muchas cosas, y qué pena las personas que no fuimos conscientes de lo que necesitábamos aprender. Y yo aprendí en eso, en que una vida más simple me hace más feliz. Estábamos hablando justo de eso también, sobre cómo de pronto a veces el ego nos llena de tantas cosas que queremos, o hacer ciertas cosas, y cuando lo dejamos ir es cuando realmente le abrimos espacio a las cosas que el alma quiere, ¿no? Claro, 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 cuando dejas ir el ego, le das entrada a lo verdadero, ¿y qué es lo verdadero? Tu esencia, tu esencia te hace único, que nadie se parece a nadie, Ale, por eso somos individuos, porque somos individuales, ninguna fingerprint es igual a otra, ¿entiendes? Entonces yo creo que cuando dejamos el ego a un lado, florece tu verdadera personalidad, y eso es maravilloso. ¿Cómo aprendiste a dejar el ego al lado en esta profesión? Y pues obviamente una profesión llena de ego y llena de lo visual, que a veces también nos tiene tan conscientes, ¿no? Yo viéndome en el espejo, no me vayas a decir que digan hombres, pero viéndome en el espejo compañeros y compañeras, que yo decía, eso no lo quiero ser yo, o sea, sus comportamientos, por ejemplo, en una producción, de que quiero mi camerino, por ponerte un ejemplo simple, con agua, con esto, con lo otro, quiero mi crédito número uno, quiero, o sea, hay cosas importantes que tú tienes que no pueden dejar pasar como el respeto a tu carrera, pero el exigir algo que se haga prepotente, o el maltratar a un maquillista, o no sé, cosas que vi, que dije, yo no quiero ser eso, o sea, yo soy actriz no para maltratar a nadie, yo soy actriz porque es mi vocación desde que tengo uso de razón, yo a los nueve años quería estar en un escenario, fui bailarina clásica, y luego estudié actuación porque me nacía, porque era mi vocación, pero yo no quiero llegar al estrellato maltratando a la gente, eso no, entonces viéndome en ese espejo, dije, yo no puedo ser prepotente, yo no puedo ser así, yo no, ¿quién me creo que soy? entonces de pronto dije, yo creo que, y conversando con mi amigo más antiguo, que es un gran psicoanalista, un día en la casa, yo estaba con una cola de caballo, acababa de limpiar mi casa, en chorcito, camiseta, descalza, y me dice, ¿tú sabías que esta Aileen es maravillosa? y yo, ay, mira esto, mira esto, esta es la verdadera idea, y yo, ¿cuál? así como, me dice, sí, entonces me puso frente al espejo y me dijo, conoce a Aileen, olvídate de los maquillajes, olvídate de las luces, ve al centro de tu ser y conócete, Aileen es maravillosa, ese es un amigo que tengo, se llama May Vásquez, que es, nos conocimos cuando íbamos al kinder juntos, wow, y hoy en día es un gran psicólogo, un gran psicoanalista, y me hizo despertar, en ese momento yo dije, wow, entonces cuando me empecé a ver sin maquillaje, acababa de levantar, que ya yo iba a llevar a mi hija a la escuela sin maquillaje, y se ponerme polvito y lucir linda, yo me olvidé de eso superfluo, de esa superficialidad, de que quería ponerme maquillaje para que me vean linda, no, si las mujeres somos lindas sin maquillaje, imperfectas sí, pero esa imperfección nos hace lindas, y ahí yo descubrí una Aileen que yo decía, porque siempre me tenía que maquillar para salir de la puerta de mi casa, entonces ya empecé a descubrir una simpleza en mi ser que me gustó, y aparte me ahorraba mucho tiempo, no tenía que estarme maquillando cada vez que tenía que salir, ni los tacones, esta es la estatura que tengo, porque quiero ser más alta, no, esto es lo que tengo, esto es lo que hay, y me empecé a trabajar en mi seguridad, sin tener que ponerme tacones para lucir más alta, sin tener que ponerme maquillaje para lucir más bonita, o para tener la piel más perfecta, y empecé a trabajar en eso y me enamoré de la Aileen simple, y ya, y eso me hizo como que amar y llegar a lo que soy ahora, y buscar esa simpleza en mi vida, que me hace más feliz, de verdad, y es mucho más sencillo, vivir es más sencillo. ¿En algún momento fuiste de la otra manera? ¿En algún momento se te fue al piso por todos los éxitos profesionales que estabas viviendo? En un corto plazo, sí, sí, porque a lo mejor tuve un mal día, pero nunca maltrataba a nadie, eso sí, pero a lo mejor me creí cosas, y yo decía, ¿cómo? ¿Por qué no voy a tener el primer crédito? En algún momento, claro, y el ego te traiciona. Siete líneas nada más, cuando la otra tiene ocho. Eso no, eso no, diga tanto. Conocemos varias. La luz, la luz. La luz, la cámara, la tengo de lado. Acabo de pasarlo, acabo de pasarlo, sí, yo no, una compañera, que tenía la cámara de lado. Si tienes un perfil hermoso, no, yo no quiero la cámara de lado. Si quieren, a tu espalda. Y yo así de, ¿en serio? Porque no eres feliz haciendo esas cosas, ¿entiendes? No eres feliz, no eres feliz. Ay, no, hay que despegarse de todo eso, Ale. Y te lo juro que encuentras la felicidad en lo simple, en lo simple. Qué bonito que dices eso, porque nos pasa todo, sea que trabajemos en tele, o sea que lo hagamos con la suegra, con la familia. Yo creo que la rabia, el resentimiento, el ego, el peso más grande se lo lleva a uno mismo. Es como cargar todo el tiempo una silla encima. Eso. ¿Verdad? Que no te deja abrazar las sorpresas, abrazar lo simple, abrazar... Abrazar lo imperfecto. Lo imperfecto, exacto. Y dejarnos sorprender, pues bueno, el perfil también se lleva para la casa perfil y está bien, y concéntrate en lo positivo. Yo creo que la edad también nos ayuda mucho a eso. A mí, por ejemplo, me ha ayudado mucho la madurez, no la edad, porque eso es un número, pero como la madurez también a deslastrarme de esa versión perfeccionista de Alejandro, que yo mismo creé, y que de pronto mis papás querían por bien, pues que yo saliera bien en la escuela y que yo fuera perfecto. Y yo me lo creí tanto que entonces era una pelea constante con todo. Y si todo no era perfecto, yo no era feliz. Entonces nunca era feliz. Claro, claro. Entonces yo creo que de esa manera nos desapegamos, como dices tú, del hacer y conectamos con el ser. Claro, claro. El ser humano. O sea, el aprender a ser humano, porque somos seres humanos. Cuando tú aprendes a ser verdaderamente humano, pregúntate eso. ¿Qué cosa es ser humano? ¿Qué fue lo más loco que hiciste así que te desconectaste? Pues, dejar de pensar, es que, dejar de pensar en que voy a salir, a ver, oye, me tengo que comprar el mejor coche. Porque si alguien mújica no anda en un buen coche, imagínate, o sea, ¿no? Y yo, ¿cuál es el coche más barato? El que me mueva, ¿me entiendes? El que me dé la posibilidad que con ese pago mensual que voy a hacer, pueda yo viajar y conocer el mundo. ¿Entiendes? Yo era una obsesionada con qué coche traía. Sí. Y eso fue así como que, ¡ah! ¿No? Y entonces dije, yo quiero un coche lindo. ¿Qué pasó para ese cambio? O sea, ¿qué te sacudió? Todo eso, todo eso, lo que me ayudó con mi amigo Mike, que me dijo. La pandemia. La pandemia, el miedo de, o sea, yo soy una persona autosuficiente. Y yo todo lo que tengo es por mí. Nadie me da nada, ¿sabes? No tengo un esposo que me mantenga, ni una pared, no. Entonces yo dije, oye, espérame, que tú sigues viviendo una vida así, o sea, ¿dónde vas a parar? Para demostrarle qué, a quién. O sea, no tienes que demostrarle nada a nadie. Entonces me hice mucho más práctica, mucho más práctica. Agarré toda la ropa que tenía en mi clóset, que llevaba un año y pico que no me ponía, y la empecé a regalar, a regalar. Y dije, oye, ¿por qué no la vendes aquí, no la vendes allá? No, hombre, no. O sea, la regalo porque es un ejercicio maravilloso para decir, todos los días me pongo lo mismo. Yo soy muy de jeans, de pants, de andar cómoda en el día. Si todos los días me pongo lo mismo, ¿para qué tengo 45 mil blusas que nunca me pongo? ¿Sabes? Y esa simpleza, no sabes cómo me hace feliz. Te lo juro, me hace muy feliz. Te entiendo. A mí me pasó una época cuando estuve en bancarrota, que no tenía ni dónde dejar las cajas. Wow. Y no tenía para pagar el yujo, el camión, para pagar las cajas. Y yo me acuerdo, uno iba a las premieres, de lo que sea, y yo cada vez que iba, pues me endeudaba para comprar la pinta perfecta, la ropa. Y si no era la ropa, era el stylist que también te cobra. Exacto. Y era un dineral que había allí. Y cuando yo me di cuenta que me estaba sacando el banco de la casa y que no podía sacar las cajas de allí. Y yo decía, sentí mi vida que se la llevaron completamente y veía por el retrovisor del carro que me fue a buscar una amiga y yo veía literalmente cómo mi vida y todo lo que yo estaba atado, porque estaba atado, ¿verdad? Al apego, a las mainas, a la mierda. Eso. Y yo dije, wow. Y sentí cómo se quedó ahí una versión de mí. Claro. Que yo decía, Dios mío, y costó, obviamente costó mucho. Pero cuando te desprendiste todo eso y te enfocaste a hacer lo que realmente tú querías, mira el imperio que has logrado, mira todo lo que has logrado. Cuando de pronto dices, o sea, no está mal tener metas, porque a todo el mundo le gusta vivir bien. Exacto. Pero poner, o sea, prioridades, o sea, tú lo que has hecho es grandioso porque te enfocaste y dijiste, quiero llegar allá, pero con la madurez de no estar así, de crear todo lo que has creado con un enfoque y con una concentración. Porque yo no te digo que a mí me gusta vivir mal. A mí me gusta vivir bien. Pero es como vivir bien y pensarlo de una manera madura. No querer vivir bien para demostrarle a los demás. Es una gran diferencia. Es llegar a la meta que tú quieres y va a hacerte propósitos, pero para ti, no para demostrarle nada a nadie. Es para que tú te sientas orgulloso de ti mismo, de todos tus logros. Pero no lo estás haciendo para demostrarle nada a nadie. A nadie. Porque, o sea, Alejandro Chabán es ahora una persona que logró o está logrando, porque todavía te falta mucho por crecer seguramente, pero lo que te hace feliz a ti. Sí. Pero no para demostrarle nada a nadie. Porque vivimos todo eso. Me voy a comprar el par de zapatos más caro para pasar por la alfombra. A mí eso ya, la verdad, eso no. Eso no me aporta lo que yo quiero ahorita como ser humano. Nada. Qué bonita evolución, ¿verdad? Ay, divino. Qué lindo que el ser humano tiene la oportunidad de transformarte. Y si tú no estás viendo en este momento, pues olvídate de los errores del pasado también. Olvídate de esa versión que fuiste. Siempre tienes la oportunidad de renacer, de ser diferente y de como desapegarte del mierdero. Y a veces el mierdero es la hermana o la suegra o esa persona en el trabajo. A veces los red carpets de nosotros cambian. Claro. ¿No? Porque puede ser un red carpet, pero puede ser también ir a la escuela de tu hija y aparentar con las mamás de las amiguitas. O en el grupo del WhatsApp. O bueno, ¿qué trabajo tengo? Voy a aparentar. Yo creo que cuando yo perdí todo, fue en el momento que gané. Exacto. ¿Verdad? Claro. Más. Y esto no significa no tener metas. O sea, eso no significa porque, por ejemplo, estoy, me siento gorda, me siento que no me gusta como soy, no me queda la ropa. Ponte esa meta de ponerte el cuerpo perfecto, pero no lo hagas para el chavo o la chava que quieres conquistar. Hazlo para ti. Enamórate de ti. Si no te enamoras de ti, nadie te va a voltear a ver. Con esa seguridad con la que caminas cuando tú dices, me caigo también, me siento bella. Yo, yo, para ti. Marca los cuadritos para ti. Marca tu músculo para ti. O sea, eso es lo más importante. No hacen las cosas por los demás, porque te lo juro que es muy efímero. Es efímero totalmente. Totalmente. Cuando tú haces esas cosas para lograr una aprobación en los demás, no te dura. Y a los demás se les olvida y no les importa. Y no les importa. A nadie le importa. Si tú vives preso, consecuente de algo que ellos decidieron. A nadie le importa. A nadie le importa, porque cuando uno estaba endeudado, ninguno te venía a pagar el supermercado. Exacto. O que te pusiste, mira, ¿viste cómo me veo? A la gente no le importa. A la gente no le importa. Ay, qué bueno que bajaste de peso, ¿no? A lo para ti. Exacto. Para ti es lo más importante, lo más importante para ti. Yo creo que vinimos solos a este mundo, nos vamos solos y sin nada, sin cargar nada. Solamente con tus vivencias. Y eso es lo que yo he aprendido en todo este tiempo. O sea, de verdad que, y claro que me pongo metas. Tengo muchas, tengo muchas metas, pero lo hago para, para propio consumo y para propia felicidad. Hablando de nada, yo me acuerdo una vez que tú echaste un cuento buenísimo. Yo siempre quería preguntarte, tú decías que en tu casa tú tenías tus fotos sexys y que llegaban tus hijos y los amigos de los hijos. ¿Cómo era ese proceso? Yo cuando tú lo contaste, yo me quedé pensando, yo decía, algún día tengo que sentarme con el link. Bueno, ahora con cámara, pero ¿cómo era ese proceso? ¿Cómo tener esa conversación con tus hijos? Pasó hace poco. Mi hija estaba chiquita, yo estaba de viaje. Todavía Mauro vivía conmigo. Mauro lleva ya como seis años viviendo en Los Ángeles. Pero invitó a un amigo a la casa y Violeta estaba ahí y dice que, Violeta, mami, Mauro quitó todas las fotos tuyas. Y yo, ok. Y entonces dije, pues igual, tienen razón. Les molesta mi agoteca, porque era una agoteca mía. Pero no hay fotos tuyas, sexy, desnudos, ¿qué hiciste? En algún momento puse unas que yo hice para Playboy y las puse después en mi cuarto. Y después estaban en mi cuarto y yo decía, ¿para qué? ¿Sabes? Porque mi hija se la pasa en mi cuarto. Violeta nunca usa su cuarto. Y entonces tuve que, las quité todas, porque dije, esta agoteca era como Santa Ailín, ¿no? Así por todos lados. Horrible, horrible. Si quieres lucir así, préndale una vela. No, exacto, exacto. Santa Ailín. Y yo, ay, Dios mío, la persona que vive aquí tiene un problemita. Y quité todas, menos una, menos una, que es una que me insuría el Santana, que es black and white, así, que me regalaron en un arte muy lindo. Es la única que tengo. Pero tenían razón. Qué necesidad de que sus amigos llegaran y vieran a su madre desnuda por todos lados. O sea, no había ninguna necesidad. Era mi ego, el que hablaba por mí. Ay, mira qué linda estoy, mira qué buena estoy. No era necesario, para nada. Wow. Las tengo todas guardadas en el garage. Qué evolución, qué cambio. Un cambio total, un cambio total, de verdad. Sí. ¿Cómo le llamas a ese cambio y a esa evolución y a ese crecimiento de Ailín? Mi momento kafkiano, la metamorfosis de la música. Le llamo eso, la madurez que tú hablabas, ¿no? Esa madurez que te da por, por buscar la mejor versión de ti. Eso, yo quería ser la mejor versión de mí. Y lo que yo era, no era la mejor versión de mí. Era el demostrarle a todo el mundo algo, era, me voy a poner este vestido para que vean el cuerpazo que tengo. Ahora me he visto ancho y estoy delgada y tengo el cuerpo que quiero para cuando me desnudo en el baño y digo, ¡guau! Sí, sí, o sea, porque no te voy a mentir, no quiero estar gorda, no quiero que se me vea la lonja, pero no quiero que yo me vea la lonja, ¿entiendes? Sí, porque tú tienes tus estándares, tú. Claro, 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 tengo mis metas y voy al gimnasio todos los días, obvio que sí, pero, pero sí, yo creo que le llamaría la madurez, la madurez que sí me llegó y, y, y el, el saber lo que quiero y el saber lo que no quiero, eso es bien importante y cuando tenemos 20 años no lo sabemos, vamos por la vida dando patadas de ahogados y, y sin saber, sin buscar ese centro, ¿no? ¿Qué te dicen tus hijos sobre esa, sobre esa fase tuya sobre el amor? ellos quieren que te vuelvas a casar, hablas con ellos de dates, ¿estás en apps? Eh, ahí está, estaba en raya, conoces raya, pero ya, pero no, ya no, como que, ¿tuviste suerte? la verdad, no, no, no los checaba nunca, ok, me mandaban emails y no los checaba, que relax, yo era intenso, yo le hacía refresh, 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 ¿verdad? Sí, a ver, yo decía, ¿será que no, no me funciona a mí? No, 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 ¿sabes qué? No, no tenía cero interés, yo creo que ya me quitaron de ahí, porque, ¿te cancelaron el membership? Creo que me lo cancelaron, ahorita lo voy a checar terminando aquí contigo, porque, nunca más, nunca más, me, me fijé, sí, no sé, como que, saliendo de aquí, creo que me voy a, me voy a poner la tarea de, de darme la oportunidad de conocer a alguien, como decía tu terapeuta, ¿no? De, de empezar a ir a lugares, sí, a ver, a conocer gente, yo creo que es mágico conocer diferentes personas, personas, ¿no? y, sí, sí, me faltan varias nacionalidades por donde pasar, ¿cuántas llevas? ¿cuáles llevas? Cuba, Colombia, México, el Líbano, y ya, faltan muchas, faltan muchas, internacional, sí, 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 la verdad que quiero explorar otros campos y otros océanos y otros mundos y otros continentes, sí, sí, la verdad que yo creo que, ¿qué te dicen tus hijos sobre esa? mis hijos, no, mis hijos están locos porque yo encuentro una pareja, sí, Violeta, ajá, yo creo que viene de ahí, la última relación que yo tuve, Violeta no la pasó muy bien, porque esta persona, no lo hacía por malo, pero la molestaba, y hacía bromas con ella, y ella, ay, yo, como que se enfadaba, se enfadaba, y yo dije, hasta que Violeta no me, no se sienta cómoda, y ya tiene 14 años, y me dice, ay, mami, ya tienes que tener un novio, me encantaría que tuvieras un novio, y sobre todo, porque Violeta y yo somos así, estamos, o sea, yo creo que fuimos almas gemelas en algún momento, somos muy unidas, pero va a llegar el momento, cuando ella ya vaya a high school, y vaya con sus amigas, y empiece a querer viajar, y todo, pues, va a llegar un momento en que yo me tengo que separar, y lo entiendo perfectamente, y tengo que buscar mi rumbo, y reinventarme, porque ahorita estamos así, yo vivo para ella, o sea, yo me levanto, la llevo a la escuela, la recojo, cuando estoy aquí, obviamente cuando tengo trabajo, ella es sumamente independiente, pero es una niña que, yo sé que va a tener que volar, porque nació con alas, entonces, ella ya me dijo, mami, quiero que tengas una relación, entonces, eso ya me da un poco de comodidad, para ya encontrarme una persona, que sí, se aparece, y si no, no importa, o sea, de verdad que estoy feliz conmigo, voy a hacer una boda, me voy a casar conmigo misma, eso está muy de moda, me voy a casar conmigo misma, está de moda eso, que hagan boda, casarme conmigo misma, estaría muy bien, pero, pero sí, yo creo que el 2024, viene algo bueno para mí, en cuestiones del amor, y, y estoy abierta, ¿estás abierta a casarte una cuarta vez? Ay, ¿a casarme? No sé, tendría que estar en ese momento, en esa situación, porque, o sea, estoy abierta para tener una relación, pero, yo hace dos años decía que sí, porque me encantan las bodas, pero no sé si a casarme, o sea, tendría que ser alguien muy especial, ¿puedo dedicarte a un wedding planner? ¿Puedo yo? ¿A tu planear boda? Coño, no me... Ah, no, si te encantan, no, me encantan las bodas, monetiza, me encantan las bodas, estaría bueno, porque me fascina, me encanta, me encanta la boda, todo, me encantan las bodas, sí, no me pierdo una, estoy en todas las bodas, toda mi amiga, ahora tengo que ir a las hijas, a las bodas de las hijas de mis amigas, ¿no? Claro. Pero sí, me fascinan las bodas, pero no sé, tendría que ser alguien muy especial, Ale, la verdad, alguien talentoso, sencillo, simple, auténtico, ¿no? Tiene que ser alguien así. Como tú decías en principio que tuviste un amor tóxico, ¿cómo se identifica un amor tóxico? Uy, eso es difícil, qué buena pregunta, es que cuando estás en una relación tóxica, la última en saberlo eres tú, ¿no? Yo creo que si alguien, alguien que te quiere, te viene a decir algo, oye, fíjate porque no me parece bien que este hombre te hable así o te grite así, estar como que escuchar, escuchar a la gente que te quiere y no tirarlo a la basura, o sea, yo creo que cuando estás en una relación tóxica, no te vas a dar cuenta por ti solo, a no ser que venga alguien y te diga, aguas, o sea, esa manera que te habló, no, está bien, oye, ¿por qué te tienes que ir corriendo siempre que te llama fulano si estás con nosotros? Y sí, escuchar a las personas que te quieren, que están alrededor tuyo. Yo creo que ha evolucionado también, ¿no? Porque como las mamás y las abuelas, de pronto tenían otro concepto de lo que era el amor y había más cosas permitidas, ¿no? Claro. Bueno, es que tengo que callarme porque pues estoy casada, porque esto se supone que es el amor. O me tengo que ir rápido porque me dejó venir un ratito, me dejó venir un ratito aquí a compartir contigo tu cumpleaños, pero me tengo que ir porque tengo que ir a hacerle la comida porque ya va llegando el trabajo. ¿Eh? O sea. ¿Cómo identificaste tú que era un amor tóxico en tu momento? Uf, porque tuve una amiga que me dijo, no me parece que te hable así, oye, fulano te está hablando mal, oye, fulano está, lo vi el otro día hablándole al oído a no sé quién y yo al principio, ay, no, ¿qué importa? Es su amiga. Entonces, cuando ven, yo no escuchaba a mis amigas, yo no escuchaba a mis amigas, hasta que vino uno y me dijo, oye, me zarandeó y me dijo, oye, te tienes que dar cuenta que fulano te está siendo infiel, o sea, boba, y me lo demostró y fue cuando dije, ah, caray. Ah, porque se acabó por infidelidad. Sí, sí, claro, claro, por infidelidad. Sí, sí, me puso todos los cachos del mundo, pero generalmente cuando estamos enamorados no escuchamos a nadie y pensamos que lo que nos dicen es porque envidia o porque realmente, ah, claro, a ella le gustaría estar como yo con esta relación y ese tipo de cosas, pero hay que estar muy alerta. Cuando alguien que te quiere te dice algo, oh, aguas, o sea, presta atención porque es muy difícil darte cuenta por ti mismo, ¿no? Después de todas estas experiencias, hoy, Lailene madura, Lailene emocionalmente, pues, conectada con ella, ¿a qué le tienes miedo? A la muerte, Ale. Sí. Sí, no, no, eso es un tema fuerte. En la nueva temporada de Secretos de Villanas 3 van a ver un capítulo que no pude, no pude, no pude, porque fue una cosa terrible y es algo que tengo desde niña, soy tan atofóbica. Wow. Sí, tengo miedo no a la muerte, sino al hecho de no estar acá, en esta dimensión. O sea, es precisamente yo creo que porque estoy aferrada a la vida que me tocó, que no entendería por qué no volver a ver a mis padres, a mis hijos, ¿por qué? ¿Por qué es tan injusto? O sea, todo lo que pasamos para después despedirte y quizás regresar en otra vida, pero me gusta mucho esta vida y no me quiero ir. Pero es un tema muy complicado para mí, muy complicado. Me dan como ataques de ansiedad y todo. O sea, ya los manejo, pero sí, es muy complicado para mí. Wow. ¿Y lo has hablado con tus hijos? ¿Es una conversación o no? Bueno, sí, ellos saben que le tengo mucho miedo a la muerte, pero no tocamos el tema porque no estoy preparada todavía. Wow. ¿Y lo has tenido con terapia? Sí, sí, sí. Sí, sí. Pero es algo, las personas que sufrimos de tan autofobia es heavy. Wow. es muy complicado. Sí. Nunca lo había, lo había, o sea, nunca había tenido alguien que se pudiese de eso. No, me parece interesantísimo, nunca lo había tenido tan cerca, digamos. Ya. ¿Qué sientes cuando lo, cuando sientes? Uy, horrible, horrible, es como un hueco, un vacío, así en el alma, que te entra como ansiedad y no puedes hablar del tema porque, uy, que escucho, muy hermosa, entonces hago ejercicios para regresar al presente, al presente, al presente, y no pensar en ese, en ese momento, pero me da, me da, me da, me da. ¿Qué pasó, mi amor? Mira, te vino a dar amor, él sintió que estabas, mi amor, dale amor a Ailina, mi amor, es una cosa hermosa, es lo máximo, ay, 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 él dijo, no te pongas asustadita Ailina, que aquí te vamos a amar y a querer, que lindo, es mío, mi vida, gracias por tu tiempo, gracias por tu honestidad, qué rica conversa, gracias, gracias a ti por invitarme, me encanta, me encantó venir, ya sabes que andaba yo, pero mira, hice un espacio, porque de verdad que, estas pláticas te están quedando tan bonitas, muchas gracias, y admiro tanto todo lo que has logrado, y admiro tanto a donde has llegado, que te felicito, te felicito de verdad, porque has hecho una vida maravillosa, muchas gracias, ha sido, wow, ha sido también mucha, mucho crecimiento, mucha evolución, mucho trabajo, mucha dedicación, y como tú decías al principio, no escuchar, no, a lo que estaba alrededor, porque si hubiese escuchado, obviamente, todo aquello que estaba alrededor, yo siento que yo soy esa, esa ovejita, que siempre hacía las cosas diferentes, sea en mi casa, sea en el pueblo donde nací, o sea en la carrera que elegí, pero yo creo que a veces, ese ser diferente, me ha, me ha permitido pues, crear, también un camino trazado por mí, claro, 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 porque al escuchar, todas esas cosas que te decían, te pudo haber detenido, no, no sabes, se reía, se burlaba en este ridículo, y ahora, dice que vendiendo, pobrecito actor, no tiene trabajo, por eso el pobre está en esa locura, y yo pues de verdad que, que lo que hice fue ver hacia adelante, y ver la cuenta de banco, que estaba vacía, total, a ti me preguntaban, ¿cuál fue tu motor? y yo, la cuenta de banco, que estaba vacía, obviamente, obviamente, totalmente, totalmente, claro, o sea, y sobre todo más ahora, que yo digo, Dios mío, o sea, nunca antes, yo había pensado en mi vejez, y llega un momento en la vida, que tú dices, yo no quiero, o sea, que mis hijos me cuiden, no quiero depender de mis hijos, entonces, a ver, en vez de estar gastando dinero en bobería, empieza a guardar, para tu vejez, para que no, para que no seas una carga, para que seas una persona autosuficiente, y que puedas vivir tu vejez, con, bien vividos, ¿no? ¿Le tienes miedo a envejecer? No, envejecer no, no, envejecer no, pero quiero ser eterna, quiero ser una, quiero quedarme en esta edad, no, yo sí, yo también quiero ver mi cuenta de banco llena, para tener una vejez, maravillosa, y poderme, hacer masajes, y vivir divina, y estar frente al mar, y estar conectada con la naturaleza, y viajar el mundo entero, y eso es lo que me interesa, ¿tienes miedo en tu vejez, estar sola, ¿te tienes miedo a eso? Porque a veces uno piensa, bueno, de viejito, ¿quién me va a cuidar? No quiero ser una carga para los hijos, no quiero quedarme sola, ¿te ha pasado eso en la mente? No, yo no, 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 la verdad, yo creo que he sido una gran mamá, yo creo que he sido una gran madre, y mis hijos yo sé que van a estar ahí cuidándome, ojo, no quiero ser una carga para ellos, ni pienso vivir con ellos, pero, pero sé que me van a cuidar, y sé que van a estar pendientes de mí, y no voy a estar sola, nunca, nunca, jamás voy a estar sola, tengo muy buenas amigas, no, nunca me ha dado miedo eso, me da miedo morirme, eso sí, no me quiero morir, es que no, he leído todos los libros, he visto todos los documentales, y no, sí, qué maravilloso, aquella dimensión para donde vamos, pero, yo estoy feliz aquí, o sea, déjenme aquí, ya estoy feliz, 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 no, no le tengo miedo a las arrugas, no le tengo miedo a las canas, gracias, mira, no me han salido canas, no tengo canas, no le tengo miedo a eso, ¿no? Pero, a morirme sí, a morirme sí, yo creo que lo más bonito también es que, no estarás sola, porque has, como, pues, encontrado la mejor compañera, que va a estar hasta el último día contigo, que eres tú misma, exacto, yo creo que cuando aprendemos a amarnos a nosotros, y camuneamos de la mano con, con esa versión de nosotros al lado, pues nunca estamos solos, tenemos la mejor compañía siempre, claro, es verdad, gracias, ay, no hables de eso, que me voy a mamar, te quiero, no, 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 eso es en el otro capítulo, en el otro capítulo, hablemos de la tanatofobia, eso lo van a ver en Secretos de Villanas 3, ahí es donde lo van a ver, que van a ver Aileen, pues además de verla, siempre por todos lados, seguirla en las redes sociales, y continuar admirando tu maravillosa carrera, te quiero. mi Ale, gracias, mi amor, gracias, gracias por invitarme, y a ustedes todos, un beso muy grande. y a todos, y a todos. y a todos. CC por Antarctica Films Argentina